¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. En el día de hoy vamos a ver las mejores jugadas de esta esconteje de la semana pasada. Vimos la de Flippy, nos encantó. Hoy toca del Tito Franky la semana que viene. Decir vosotros a quién os gustaría ver en los comentarios. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a ver estas jugadas. ¡Let's go! Al igual que la semana pasada, yo no he visto ninguna de las jugadas. Me la han pasado mis moderadores y ellos han elegido estas jugadas como las mejores entre las que tenía en el canal de Twitch. Así que vamos a empezar con un clash. ¡Vamos al lío! 20 segundos. Dudo que estuve... No me acuerdo de esta jugada. Porque evidentemente hay días que se los que se falta y tal. El de Ruinas metiéndole... Ahí el de Ruinas es muy tonto, ¿no? Como tirándole de ahí sin sentido. Vale. Vale. Es que el de Ruinas la ha hecho como el culo. Y él la ha hecho muy bien moviéndose ahí Stacks. Porque el CT se pensaría que seguía en triples. Y el de Ruinas, como digo, le ha dado media ronda. Pero Stacks, excelente. Siguiente clip. Nice try. Ahí en este sí estuve. Qué lástima. Lo vais a ver. Es un clipazo, tío. Es un clipazo. Casi se hace el colateral. Eso mereció ser colateral, tío. Tremendo lo que hace ahí. Tremendo, chicos y chicas. Eso es una puta locura. Hasta que sí. Y el otro diciendo, termina rápido, por favor. ¡No! El timing, tío. El timing. Flippy le dice, ¿ves, Niki? Si se hubiera quedado parado. Pero eso evidentemente no es culpa de nadie. Simplemente es timing. Se lo hubiera hecho. Qué lástima porque era un puto santo clipazo. Siguiente clip, ¿verdad? Ahora vemos pistolita. Les he pedido también que me enviasen un poquito de todo, ¿no? Pistola, AVP, que Stacks es muy bueno con ella. AK, de todo. Vale. Bueno, pues ahí ya la he recibido yo. Qué bien entrado, ¿eh? Me la he comido de buenas a primeras. Coge... Ah, no, no ha coge la USP. Sigue con la glove. Ahí le tiene. Menudo ace, chaval. ¡Ahora qué! Es que como buenas irraciones. Ahí Flipping yo creo que se lo quería cargar. Cuando en lugar de plantar le ha hecho el uno para uno. Pero cuando Stacks está en modo diablo es que no se le puede parar. Siguiente ace. ¿Vale? Me piden que corten la segunda kill porque va a dos partes. Vale. O sea, se hace dos kills y me han dicho que lo corte. Aquí seguía Wolfhand. Por cierto, me podéis pedir jugadas de Wolfhand, ¿eh? Vale, aquí se hace la doble. Y vamos a la siguiente parte. Vale, en este caso, tres para tres. Está a diez de vida, ¿eh? Poco se habla de esto. Se va a hacer un ace a casi diez de vida. Los dos ruines. Wolfhand ha dejado un dividido en negra. Y Wolfhand lo asome. Lo asome, mamón. Ahí no tiene que asomar ni de coña. Qué bien estás, tío. Qué bien estás. Encima, una ronda súper importante. Doce a doce, ¿eh? Creo que esa partida la ganamos, de hecho. Siguiente clip. Las balitas GMT stacks. Vamos a saberlo. Acaba de entrar uno de cocina. Muy bien, está saltando por ahí. Siempre se lo pido. Ay, 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 vale. Otro side sin cocina. Vamos a matar el primero de un tap. Ni me había fijado, ¿eh? Banco. Banco puerto. O sea, yo pensaba que al primero la había fallado y básicamente se había enfocado en el otro. Vale. Tranquilo, tranquilo. Ojo, cocínate. Ojo, casa de B. Ojo, cocínate. Ojo, casa de B es mío. Ojo, corta. Ojo, corta. Te apoyo. Uy. Y se remaló. Qué bien con la Glock. Qué fuerte, estábamos en pistolas, ¿eh? 4K de Frank con el AWP, parece. Vamos a verlo. No, el Paz. También variedad de mapas. Eso me gusta. Mucho Mirage, mucho Inferno. O sea, va a ser innegable porque son otros mainmaps. Uf. Esa posición a mí me resulta realmente complicada de aimar con el AWP. Lo que acaba de hacer Stax parece fácil, pero de este Conector hacia la zona de globos, creenme que este es lo más difícil de hacer. Evidentemente, si están al fondo, que solo asoman parte del pecho y la cabeza. Si están enfrente, les matan muy fácil. Vale. Un 3K. ¿Por qué está aquí un 3K? No debería ser gran cosa, ¿no? A lo mejor se saca el puto rabo. Aquí está jugando con Shot en Ruby. Creo que lo he oído por ahí. ¿Está intentando? Vale. ¿Está muerto? ¿Aló? Otro, otro. ¿No puede ser? Vaya. ¡Oh! Es que tiene unas coñas este chaval. ¡Vamos, hostia! ¿Habéis oído a Ruby? ¿Habéis oído a Ruby? Dices que tiene unas coñas este chaval. La madre que me parió la que le ha metido. Siguiente clip. ¡Uh! Diguel. Ahí está la vi. Ahí está la vi. Ahí estuve yo. Le van a buscar, ¿vale? Esta ronda está perdida. Aquí empieza el paniqueo. Pero esperad, esperad. Que ahora viene lo suculento. Venga. Haber estudiado. Está muy, muy bien. Me parece que luego... Vamos a dejar el clip. Aunque creo que esto era. No sé si se hace a los cinco. Creo que se hacía uno más. A lo mejor muere. Ahí se lo hace. Pero las dos últimas tortas frescas, ¿eh? Muy, muy frescas. Ahí le mata. Lleva a Max. Sale estafeando. ¿Vale? Siguiente clip. Tiraco del Tide. Bueno, el wall van típico de toda la vida. El wall van típico de toda la vida. Los Corona Time. Ayer nos enfrentamos. Hay mucha gente que se llama el equipo Corona. Unos alemanes más pesados. Esa partida es para subirla. Fuimos al Overtime. Un sufrimiento. Y era la primera fase. Me cago en diez. Y último clip del vídeo de hoy. Espero que hayan sido los mejores. Desde luego. Ace el Tito Stax. Con la Gali. Bueno, les he pedido variación. Me la han dado. Ahí salta el primero. Muy bien, muy bien, muy bien. Ahí con esa triple. Pero si no es un Aizel ha quitado el blow. ¡Me lo has pitado! ¡Puto cobre mierda! ¡Míralo, míralo! Te ha ayudado. Te ha ayudado. Eso ha sido una roba. Vamos, eso ha sido un puto roba. La mano armada. Pues hasta aquí las mejores jugadas de Stax. No sé si habrá faltado alguna. Si ha sido así. Si tenéis alguna favorita del Tito. Dejádmela en los comentarios. Podríamos reaccionar en un futuro lejano. A hacer una segunda parte. Pero lo importante. ¿Cuál ha sido vuestra favorita? ¿Qué opináis de Stax en TGD? ¿Y a quién os gustaría ver la semana que viene? Decídmelo por favor en los comentarios. Muchísimas gracias a todos por haber visto este vídeo. Espero que os haya gustado tanto como a mí. Y nos vemos mañana con más. ¡Un saludo! Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.